Música Catalina Pérez, gerente de infancia y adolescencia en Antioquia, invita a todos los padres de familia que acompañen y hablen de los temas sexuales con responsabilidad. Reitera la importancia de que los padres de familia no olviden que sus hijos están en un proceso de aprendizaje y si hay un diálogo constante y un acompañamiento, pueden prevenir embarazos precoces y mejorar la calidad de vida. Y este mes vamos a celebrar la semana andina de la prevención del embarazo adolescente. Pero esto no lo quisimos hacer como ajeno, que quedara solamente ahí, sino que nos articulamos con la Secretaría de las Mujeres y esta semana del 12, al 16 vamos a hacer la semana de la crianza en igualdad, sin violencia y sin discriminación. La preocupación aumenta por el elevado número de adolescentes embarazadas y por los abusos sexuales a hombres y mujeres menores de edad. Esta estrategia de construyendo juntos entornos protectores no solamente va dirigida a papá y mamá, va dirigida a los educadores, a los agentes educativos, va dirigida a la sociedad en general, a nuestros operadores. El sábado 16 de septiembre de 9 am a 1 pm en el Aeroparque Juan Pablo II se trabajará la estrategia construyendo juntos entornos protectores, que estará dirigida a las familias para construir espacios seguros para los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!